En general de esta conferencia, deseo subrayar que yo soy la que más lamenta la decisión de retirar el título de Nuestra Belleza al Mundo México 2010 a Cintia de la Vega. Lo lamento de verdad, de corazón, porque estoy convencida que con esta situación perdemos todos. Pierdo yo como la responsable de la preparación de las reinas que nos deben representar en los certámenes internacionales, pierde la organización de Nuestra Belleza México, pero principalmente pierde México al complicar sus posibilidades de conseguir un nuevo galardón de belleza internacional y pierde Cintia de la Vega, el privilegio de representar a Nuestro Amado País en el Certamen Mismundo 2011. Adriana. Bueno, ingeniero, estas fueron las declaraciones de Lupita Jones que sabemos preside la organización del evento a nivel nacional. Según lo que nosotros leímos, que tú sabes, y estamos esperando tu derecho de réplica, había dos vertientes. Una que era porque estabas pasada de peso y otra por indisciplina. Así es. Bueno, esta rueda de prensa, esta conferencia ella la dio en réplica mía, porque yo primero fue la que hice esto público. Cuando a mí me notifica que se iba a tomar esta decisión fue porque a mí me lo dejó muy claro en el contrato, que era porque no había cumplido mis objetivos, no había llegado a la meta. Entonces, desde un mes antes ella ya me había dicho que por cuestiones de peso, pues podía pasar esto. Pero ella fue muy clara en que no podía decir esa versión porque ella apoyaba asociaciones de anorexia y de bulimia. Entonces, pues era como contradecirse. Y pues por lo mismo tenía, ella me dio tres opciones, tres versiones, para que yo eligiera cuál era la que yo quería que ella diera al público. Entonces, bueno, pues cuando a mí me mandó el correo con las tres versiones, una era viaje de estudios, porque decidí irme a viaje de estudios justo dos meses antes de mi concurso. Otra era por versión salud, que pues algo tenía que ella no podía continuar. Y la otra era versión indisciplina, fue las únicas tres opciones que me dio. Entonces, al momento de recibir ese correo, pues mis papás y yo dijimos, ¿por qué? O sea, no es justo, hay que decir las cosas como son. Y fue entonces que yo hice mi rueda de prensa, saqué los papelitos, papelito habla y demostré todo lo que había pasado. ¿Qué edad tenías cuando estabas atravesando por todo esto? Fue en el 2011, hace ocho años. ¿Cómo se manejó? ¿Qué edad tenías? O sea, veinte. ¿Veinte años? No, diecinueve. ¿Cómo se manejó ella contigo? Porque tú estabas en México, alejada de tu familia, alejada de todos tus seres queridos para lograr hacer que tú dejaras de lado tu participación en este certamen. Sí, bueno, ahí yo creo, sí, tenía 19 recién cumplidos y yo creo que sí se aprovechó un poquito porque, bueno, no sé, yo malamente no tenía conocimiento que yo tenía derecho a tener un abogado. Y me habló muy, muy noche, un día que veníamos llegando de la coronación de Durango, de un viaje. Me citó sola como a las 11 de la noche, el chofer me llevó y yo llegué, ya estaban casi todos los foros de televisión apagados. Entonces, yo entro a su oficina pensando en que me iba a felicitar porque justo había bajado de peso. Y pues no, resulta que ya estaba con tres señores ahí, que era el representante legal, el abogado y el notario público. Y tal cual, me aventó la hoja y me dijo, firma tu renuncia. Entonces, pues yo también como buena regia y que no, pues siento que no dependo de nadie, le dije, claro que sí, dame la pluma. Sin ni siquiera leer nada, o sea, le dije, dame la pluma, dije, no me voy a rebajar. Y abro la hoja, le doy vuelta, lo único que veo en Negritas era, hemos tomado la decisión de mandar a la suplente. Entonces, yo dije, pues, yo ahí volteé, le dije, no me hubiera gustado que fuera así, pero está bien. Y firmé y se lo di. Y obviamente los señores estaban así como que, ¿cómo tan fácil? Así yo creo que ella se espantó. Pero pues realmente yo, porque en mi onda de niña y que no sabía qué estaba pasando, no pensé las cosas, salgo de ahí y como que ahora sí me cae el 20, le marco a mis papás y mi mamá obviamente empieza como loca de que, ¿cómo firmaste? Si tú tenías derecho a pedir un abogado o que estuvieran tus papás o algo así. Digo, yo era mayor de edad, pero pues tenía 19 años recién cumplidos. Posteriormente se hace mucha polémica, te invitan a diversos programas, se empieza a hacer obviamente de una mala fama o de malas prácticas. ¿Cómo es que ella te orilla o te incita o te exige que ya no hables más del tema? Pues eso fue antes de que saliera todo a la luz. Ella prácticamente nos amenazó a mis papás y a mí, nos citó en Televisa y sus palabras fueron tal cual y textuales. Yo tengo detrás de mí un monstruo y una empresa que me respalde y si es necesario, hacemos videomontajes, fotomontajes y lo que sea para dañar tu imagen. Entonces más vale que tú no hables nada y no hagas nada. Pero a mí me dio mucha seguridad el hecho de que haya sido con mis papás presente porque pues obviamente mis papás, pues son mis papás y se preocuparon. Y mi mamá me decía, en serio, dime la verdad si hay algo detrás, que yo, que luego no lo vayamos a regar y al final salgas tú más perjudicado, que si hay algo. Entonces, pues el estar ahí con ellos me tranquilizó y dije, pues vamos a darle para adelante. Si ellos me apoyan y ellos estuvieron presentes en esto, pues yo creo que vamos todos juntos a superarlo. Cintia, una de las críticas principales que se les hace a los certámenes de belleza es precisamente en relación a los estándares de belleza que, pues que sientan. Pues en este sentido, esta cuestión que ella te exigía del peso era exagerada. ¿Estaba ella incurriendo en algo ya incluso que perjudicara tu salud, tu integridad física? Pues yo creo que la manera en que lo hizo sí, porque justo ese año acababa de ganar Jimena. Entonces ella andaba como que con unos aires de que no quería perder ahí la importancia o fuerza. Y además ese año precisamente sacó su libro, un libro que ella hizo de creo que 20 años de juventud. No sé cómo se llama, pero estuvo de gira todo el año. Entonces yo realmente solo la vi cuando gané, que firmé el contrato, cuando me llamó la atención que fue un mes antes de que me destituyera y en el momento de la destitución. Entonces ni siquiera la tuve presente como para que ella me atacara de esa manera, ni viera lo que estaba intentando hacer o dentro de mis posibilidades tratándome de ayudar. O sea, llegaron días en el que yo nada más comía un mazapán para tener así energía. ¿Un mazapán? Y no comía nada en todo el día porque yo tenía un mazapán literal. ¿Un mazapán? Porque yo tenía un mes para bajar de peso y ella se justificaba diciendo que me veían en el Starbucks y comprando no sé qué y que eso le vean, pues eran los rumores que había de mí. Entonces yo me llegué a traumar y yo dije, pues necesito en un mes emplacar. Y por eso cuando me habló de la oficina yo pensé que me iba a felicitar, pero pues no. ¿Cuál fue la postura de tus papás con este suceso? Pues mi mamá, obviamente como toda mamá luchona, ella quería sacar la garra y defender y la verdad es que por eso hice la rueda de prensa. Yo por mí me hubiera quedado callada. La verdad es que desde que gané Miss Nuevo León, bueno nos traí esa Nuevo León, pues ya empiezas con las críticas y empecé a dominar todo eso que para mí ya no era necesario. Pero mi mamá creyó que sí era necesario hacerlo porque, pues digo, ahorita la entiendo. La gente se pudo haber quedado con una mala imagen mía y pues era necesario que supieran las cosas como pasaron.